Auspician Somos Protagonistas DENCORP Sociedad Anónima Junín 997 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4963 0909 Laboratorio Bioquímico Iglesia Saramburu Calle 8 Nº 548 La Plata Teléfono 0221 421 1446 Droguería Express SRL Oliden 2214 Capital Federal Teléfono 4687 8383 Airfolg Salud Internación Domiciliaria Gaona 2696 5C Capital Federal Teléfono 4584 2111 UOTAN SRL Seguridad Privada Mariano Acosta 137 1C Avellaneda Teléfono 4222 5660 Sanatorio Argentino Internaciones, Mutuales, Obras Sociales, Prepagas, Todas las Especialidades, Cirugía y Prácticas de Alta Complejidad Sanatorio Argentino Calle 56 Nº 874 La Plata Teléfono 0221 412 9500 Sanatorio Argentino Más de 50 años de excelencia en salud Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas Vamos a mostrar la segunda parte de la entrevista realizada a CAMAC Una firma que trabaja por la investigación para cambiar la calidad de vida de pacientes con capacidades físicas, sensoriales y o mentales diferentes Aquí el ingeniero Campos pudo investigar para cambiar la comunicación de muchos pacientes que no tenían ninguna otra opción más que esta que hoy vamos a presentar Tal cual lo prometimos el martes anterior, estamos nuevamente con el ingeniero Ruiz Rodolfo Campos Ruiz, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Titular del Centro Argentino de Medios Alternativos de Comunicación Investigador, inventor, profesor de la Universidad de Chilecito, profesor huésped de la Universidad de Guadalajara Investigador del Instituto de Neurociencias de Guadalajara también y recorriendo el país desde hace 30 años Desde hace 30 años ¿Y habías comenzado con qué caso, Rodolfo, en su momento? Mirá, siempre dije que la vida te da dos oportunidades, una casualidad y una causalidad A mí me tocó la causalidad Y de haber conocido a un médico que su inquietud, yo trabajo en una empresa muy grande de computadoras En esa época, en el 86, necesitábamos todo este espacio para poder poner un CPU Y costaban millones de dólares Y el médico, bueno, con ese afán de ayudar, la verdad que si no hubiera sido también por él, tampoco hubiéramos estado acá Porque él es ginecólogo y su necesidad era saber qué es lo que le dolía a su paciente Y como su paciente no podía hablar ni moverse Porque ella sufría lo que es el síndrome de cautiverio o síndrome de locking Que es tu cuerpo encerrado por la falta de movimiento Y además la falta de posibilidad verbal de un mensaje Entonces muchas veces se te ocurre el parpadeo de los ojos Para poder comunicarte Para poder comunicarte Pero siempre es bajo la demanda del otro O sea, ¿es una vocal? Si parpadeo, sí Si abro los ojos es no Entonces es vocal, sí A, E, E Empezás con una consonante Imagínate para hablar una conversación Claro, prácticamente imposible Se te hace muy densa Y entonces se genera todo un malestar En la comunicación Y aparte perdés autonomía, no podés hacer más nada Y bueno, escuchándolo muy atentamente a este médico A mí se me ocurre usar un sensor de aire Que es un pequeño dispositivo que permite detectar presión positiva O sea, cuando vos soplarías por un tubito O presión negativa cuando aspirarías por ese mismo tubito Entonces cierra un contacto Si yo soplo, cierra un contacto Si lo doy vuelta y aspiro, cierra el mismo contacto Entonces puedo prenderlo y apagar una luz, suponete Todo el mundo aspira y sopla, pensaba Y bueno, me preparé un pequeño tester O sea, una alarmita El sensor y una pila Y me fui a la casa de esta chica Y bueno, todo contento Digo, bueno, a ver Le digo, mirá, yo te voy a mostrar Yo me pongo la manguerita en la boca Y mirá lo que hago es Apenas aspiro, suena ¿Viste? Bueno, bueno, le pongo la manguerita Nada, ¿viste? Y bueno, ya me preocupaba Digo, vamos a hacerlo soplar que es más fácil soplar que aspirar Bueno, ella no tenía la capacidad voluntaria de aspirar Ni soplar Que ya ahí es muchísimo más complicado Claro Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero cuando yo cierro la... Cuando digo, bueno, es un error mío Entonces cuando guardo la manguerita Claro, se va estrangulando el plástico de la manguerita Y llega un momento que como aumentó la presión de aire Al estar estrangulándola, suena el sensor Entonces dije, si dejo encerrado el aire Y presiono la manguerita Es como si soplara Y así fue La tapé y toqué Y el sensor anduvo Entonces le digo, a ver, hace así Trataré de abrir y cerrar la boca A mi orden Porque yo hacía Pero ahora a mi orden Cuando abra la mano, vos mordés Sí Entonces ella mordé Y yo, bueno, entonces le puse el sensor en la boca Y presionó, se activó la chicharrita Sí Y en dos semanas diseñé el primer sistema de comunicación para cuadriplégicos en el año 86 Y a partir de así, a esta persona le cambió la vida rotundamente Porque no se podía conectar con el mundo exterior Básicamente la vida Vos la ves ahora, después de 30 años Sí Cada 10 años nos vemos Y es otra mujer Una mujer que habla Una mujer que se mueve Y una mujer que tiene Sus ojos de vida, ¿no es cierto? Su calidad de vida Y bueno, fue así que A partir de ella Yo hice mi lema Que es Dame un movimiento voluntario Y te comunicaré con el mundo Ese movimiento es tan simple como soplar, aspirar, mover, mover los ojos, los dedos Cualquier músculo te permite comunicarte No es la mano en sí para comunicar Claro Exactamente Y a partir de allí Y a partir de ahí Comenzaste con otros inventos Claro, a partir de ahí Me presento en un congreso Bueno, me nombran director en RAMSA En la Dirección Nacional de Rehabilitación Empiezo a hacer una experiencia Y luego Al ver la cantidad de gente que estaba podiendo ayudar Fundo el CAMAC Que fue el primer centro de diseño de tecnología para Latinoamérica O sea, no había nada en ese momento En el 91 Y entonces empecé a innovar este concepto De que La tecnología tenía que ser adaptada hacia la persona Y no la persona Hacia la tecnología Ajá Y bueno En función de ahí Hice en el 92 La primera silla de ruedas Que se manejaba con la espiral y soplar Para un hombre con distrofia muscular de Guggen Y vos fíjate Que esas enfermedades son neuromotoras degenerativas Entonces te va afectando Todos los músculos Y llega ese momento que ya La estadística te dice que entre 31 y 33 años En cambio Bruno Cuando empezó a usar su silla O sea Volvió a recuperar su proyecto de vida Que era Pasear por el barrio Ajá Con solo aspirar y soplar Sí Él era hermano De 7 5 con la misma enfermedad Y los 5 habían fallecido Al mismo promedio De 31 A la expectativa de la edad que te daba Claro Que te daba Bueno Él había fallecido Yo lo conocí en el 92 Y era cómico porque yo lo presentaba en los congresos Y se daban al video Viste De la silla Y decían Pero ya se murió No Pero ya pasaron 3 años Pasado otros 3 años más Y ya se murió No Y él se murió en el 2011 Sí De un cáncer en la rodilla Absolutamente nada que ver ¿Y a qué edad? Y O sea 11 años después de lo que yo no conocía Ajá O sea En los 40 Calcular 45 Sí Es decir que si no Tal vez no tenía ese cáncer Podía seguir viviendo Sí Y entonces Ahí es donde yo apuntaba ¿No es cierto? Y Silvia Vos la ves a Silvia Está distinta Y así mucha gente Y entonces Bueno En el 99 Hicimos la primera casa Que se manejó con la voz Toda con desarrollo De tecnología nacional ¿Quién te ayudó en ese momento Para hacer la primera casa? Fue Como yo no Estaba muy ducho Con la programación Unos muchachos Hicieron el software Y yo diseñé todo el hardware O sea Toda la tecnología Del control de la casa Y ahí creé Lo que se llamó Red Red local hogareña ¿El Estado nunca te ayudó, Rodolfo? No No Golpeé, golpeé Nunca te escucharon Nunca escucharon esta propuesta Nunca escucharon esta propuesta Y Es increíble, ¿no? Y más ahora O sea Más ahora Con lo que Hablábamos En el cierre Dijimos De este Sistema Para los sordos Lo que Argentina No se dio cuenta Que hace Hace 10 años Que tiene Un descubrimiento científico Que podía haber usado Para ser De ayuda A países Que están En vías de desarrollo Gente que no tiene chance Y también como un hecho científico Porque es un verdadero cambio de paradigma Lo que descubrí Que es Oír o sentir Ese es el cambio Ese es el cambio del paradigma Todos estamos acostumbrados A utilizar nuestros oídos Para escuchar Y oír Pero cuando no tenés esa posibilidad Por un daño Chau Quedás en el mundo del silencio Algo se hizo Llamar la atención De lo mío ¿Por qué? Porque la otra vez En Cipolletti En el febrero de Cipolletti Entregué un equipo Para un muchacho De 35 años Que hacía 15 años Por una explosión En el campo de mayo Había perdido los dos oídos Y él después de 15 años Vuelve a escuchar su voz Y eso Reconocer su voz La música Reconocer Todo el mundo del silencio Volver a conectarse con el mundo Y bueno ¿De qué consta esto? Porque ni siquiera es invasivo No Porque es como un dedal de costura Claro Es un dedal de costura Se coloca Sobre el dedo índice Y lleva un procesador chiquitito Como si fuera un celular Sí Un microfonito Sí Que el micrófono Más allá que capta Todo el sonido ambiente El sordo se da cuenta Que puede emitir sonido Entonces su voz El Sí Bueno Se da cuenta Que puede Modificarla ¿Por qué? Porque él me está sintiendo Que yo le digo Hola Y le diría Es un Como más adentro Sí Y vos ves que de repente dicen Un Hola Porque lo Pueden responder con el mismo tono Que reciben Más Una chica Que hicimos una prueba Yo le digo Bueno ¿Cómo te llamás? Vos fíjate lo que a veces la gente es Cuando ve el video de esta chica Que se coloca O sea Le vamos a hacer toda la colocación del equipo Ella cuando se enciende Le digo Hola ¿Cómo estás? Yo muy bien Puedo escuchar El cuerpo me habla ¿Qué cosa? Y es igual que el audífono Viste Decía Es igual que el audífono Pero no me aturde Entonces hablaba Viste Era una máquina de hablar Y es gente Perdón Que ni siquiera con un implante Tiene la posibilidad De recuperar Claro No Porque La audición Claro Porque tiene un daño Esto Lo que tenemos que quedar claro Que esto no quita Ni reemplaza Nada De nada Y esta chica Cuando yo le digo Bueno mira Tu nombre es Tu nombre Karina Me dice Ah Le digo Karina Entonces le tapo los ojos Y le digo Luis A ver si me reconoce Yo le digo Yo Luis Ah Entonces le tapo los ojos Y le digo Luis Entonces le digo Mira A ver Karina Karina Y ella decía Luis Entonces me dice Que tiene dos sílabas No, no Le digo Luis Es Luis Entonces ella dice Ah Luis Entonces cuando le tapo Los ojos Le digo Luis 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 Le vuelvo a tapar los ojos Luis Luis Entonces La felicidad era enorme Después golpeo la puerta Y así Uy Toto 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 Pudo escuchar por primera vez El sonido de la puerta Y entonces me dice, uy, me los quiero llevar, me los llevo, salgo corriendo y me los llevo. Cuando yo fui a los Estados Unidos en el 92 presentando mi trabajo, iba presentando mi silla de ruedas o mi sistema de comunicación como uno más. Y resulta ser que gané la medalla de oro en medicina, la medalla de oro en computación. Y el jurado me categorizó en otra categoría por el aporte que yo hacía a la ciencia, ¿entendés? Y o me nombraron ciudadano ilustre en Opelaica, en Alabama, la llave de la ciudad. Y le decís, algo está pasando. Luis, esta es la primera de muchas entrevistas que vamos a tener. Yo desde aquí quiero que se difunda este talento, esta vocación de servicio, esta base solidaria, que a veces nos está faltando tanto. Gracias, Luis. Un placer, buenas noches. Teléfono 4734-0460.